A menos 72 personas han muerto en la capital de aquí, Magda, y en un pueblo al norte de la ciudad de Bakuba como resultado de una serie de tentados. La mayoría de las explosiones se produjo en una procesión fuerte cerca de Bakuba, dentro de una tenta donde los doyentes se habían reunido para rendir a un miembro musulmán sumita de una milicia progubernamental, según la policía, citada por E3. La explosión se cobró por lo menos 18 mil aseció a otras 16 personas. Mientras, en Magda murieron por lo menos 3 personas y 54 resultaron medidas después de otra explosión de 35 coches bomba, dijo la policía.